En Centro de Avivamiento Cristiano, se ha declarado una operación rescate de los últimos días. El llamado es inminente. Y sus líderes están orando al Señor de la Mies para que envíe obreros a su Mies. Señor, Señor, necesito tiempo. Hay que pintar el templo. Porque no necesitamos a alguien. Mándame. ¡Papá! ¡Papá! Yo voy. Yo pinto la iglesia. ¿Qué tiempo puedo ver eso? Dos días. En dos días se pinta. ¿Seguro? ¡Seguro! El Señor bendiga a su Padre, hermano. Pude contarme a usted. Padre, tú siempre envías a alguien. ¿Cómo puedo conocer este hombre? No sé qué entiende, podemos terminar tus besos. ¿Papá? ¿Papá? Sí, claro. ¿En qué hospital está? No, Segura. Yo envío a alguien enseguida para allá. Claro, claro que sí. ¿Papá? No voy. No voy. Deme la dirección. ¿Qué venta de puertas son? ¡Padre! ¿Qué es esto? Mire, ella está en el hospital de San Miami, por favor. En la habitación 113. No se lo puedo olvidar. Es una urgencia. ¿Ok? Se va a salir tremendo porque tú eres bueno, señor. Tú lees falta todo el nuestro. Sí, sí, sí. Se siente ancianita. No se lo puedo olvidar de esta ancianita. De los míos que me dedican afuera a visitar. Hermano, hermano. Yo voy. Yo visito el anciano. Pero fíjense que hay que bañarla. Hay que limpiar su casa. No, no, no. Yo lo hago, hermano. Yo lo hago. Ven, ven la dirección. ¿Seguro? Yo voy, yo voy. Hermano, si no te digas sus manos. Ya estoy confundiendo esto. Una cosa, hermano, que me queda. Mira, a ver esto, otro. Ay, Dios mío. Esta señora que se convirtió el otro día y se olvidó visitarla. ¿Qué hago con ella ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo voy a visitarla. Cuenta conmigo. ¿Vas a visitarla, señora? Fíjense que está deprimida. Es decir, la situación está un poquito crítica. En mi testimonio, cuando yo estuve deprimida, el señor me sacó de esa depresión. ¡Oh, wow! ¡Gloria a Dios, santo! Esto está tremendo. Esto se está poniendo bueno. Señor, ¿qué me estás ayudando a terminar todo esto? Yo que pensaba que el día se acababa y que yo no puedo hacer nada. Todo lo puedo, padre. ¡Oh, esta familia que está desamparada, Dios mío, mira esto! Y ahora que lo hago con esa gente que no tengo. Hermano, hermano, mi casa es inmensamente grande. Yo puedo acoger a esta familia. Pero fíjense que son cinco. No importa. Hay espacio para los hijos. ¿Seguro? Realísimo. Dígame dónde tengo que ir a buscar. Esta es la dirección. Muchas gracias. Sí, gracias. Esto se puso más bueno todavía. Dios mío. ¿En qué tiempo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo tocas tu corazón, Dios mío? ¡Oh, esta mujer que acabó de salir de la casa! ¿Qué pasa también? Ay, maravilla. Esto es una situación bien crítica. Hermano, hermano, yo voy. ¿De verdad? Sí, me he estado administrando muchas personas que estuve en la cuerpo a los dedos. Pero estuviste en el cáncer y ¿qué pasó? He estado administrando muchas personas presas. Yo puedo, hermano. Hermana, hermana, eso es duro. ¿Sabes? Pero que se enfrenta a los dios no fue eso. Sí, hermano. Esto sí es tremendo. El día se acabó y es pliacia. Tremendo. Señor, tú has sido bueno conmigo. Y ahora, bueno, necesito saber qué pasó. ¿Entendió esto? ¿Se acercan mis hermanos? Vamos, reportes. Quiero escuchar reportes. Ustedes también. Quiero escuchar reportes. Gloria a Dios. Dime, ¿qué pasó? Gloria a Dios, hermano. Mire, pudimos pintar la iglesia en tiempo y forma. Quedó preciosa. Hasta el parqueo lo pintamos. Gloria. Bueno, yo fui a visitar a la hermana y esa hermanita quedó tan encantada y quedó tan contenta de que la fuéramos a visitar porque ahí mostramos el amor de Dios. Y la verdad, sinceramente, que no ha dejado de venir a la iglesia y el esposo, que no creía en Dios, se convirtió al Señor. Y las cosas que pasan en el centro de los vientos. La hermana que fui a visitar, el Señor se glorificó. Oramos por ella, el Señor la sanó y hasta recibió a Cristo. Y la dejé perfectamente sana. Bueno, para la gloria de Dios, esa hermana ya la está discipulada y pronto va a venir a dar las clases de bautismo. Pero esto sí es tremendo. A ver, está usted bien lo que dice. Bueno, fui a visitar a la anciana, está de lo más bien, ya está viniendo a la iglesia y estoy yendo dos veces por semana a verlo. Esto es promesa de Dios, hermano. ¿Qué hiciste con esa familia tan grande? Cuéntame. Quiero decir, él ya encontró trabajo, ella también. Los niños sacando unas notas excelentes en el colegio. Y ahora están embulladísimos por venir a compartir con nosotros en la iglesia, en el centro del amigamiento cristiano. Porque estas cosas solamente pasan en el centro del amigamiento cristiano. Señor, manda tu lluvia, manda tu lluvia por el centro del amigamiento cristiano. Envía tu poder, Señor. Envía, Señor, y que tu obra sea cumplida, Señor, en Miami y en toda esta nación. Cuéntanos con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, y que tu obra sea cumplida, Señor, y que tu obra sea cumplida, Señor, y que tu obra sea cumplida.